¡Vamos! 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 ¡Venga logrado! ¡Suscríbete! 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 ¡La misma sociedad! ¡La misma sociedad! ¡La misma sociedad! ¡La misma sociedad! ¡Espartanque! ¡Esparchados en forma! ¡Elegantemente! ¡Suscríbete! ¡Seguimos! ¡Baganza! ¡Bagan amor! ¡Está buena! ¡Ya puse bolita! ¡Cabroco! ¡Baganza en el bajo! ¡Seguimos! ¡Está mal! ¡Estamos mal! ¡Bueno, un saludo a la escena, pues, parceros! ¡Eso es puri rock and roll! ¡Puri rock and roll! ¡Eso canto sufrir! ¡Eso es purí rock and roll! ¡Eso's puri rock and roll! ¡Seguimos! ¡B vậy would! ¡Está bien, mi doesn't perfect! ¡Está bien! ¡Ex ponta la escena,älltou! ¡Está bien! ¡Se mistakela! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Sí! Seguimos. Un tock achico. Un problema sobre un problema sobre, supuestamente este. Y le aportamos a la sociedad, no sé que andamos. Todos somos malvadosos y de presuntas. El Fútbol nunca muere. ¡Nunca! ¡Seguimos! ¡Mostros! ¡Los ratas! ¡Los ratas y huevuras! ¡La alcantarilla! ¡Solo puntos y regiones! ¡Los ratas! ¡Los ratas! ¡Los ratas y huevuras! ¡Los ratas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!